Con la finalidad de precautelar la seguridad vial y el buen estado de nuestras calles, la Unidad de Tráfico y Transporte Público comunica a la población en general que el jueves 25 y el viernes 26 de marzo se realizará el cierre de la avenida San Martín entre 10 de noviembre y Jorge Itazaki desde las 9 y media de la noche hasta las 3 de la mañana para poder realizar el cambio de los Zetas para la buena circulación vehicular. Gobierno Autónomo Municipal del Pueblo. ¡Gracias!